Bueno autóctonos, vamos a lavar la camiseta que hemos venido del ganado con jabón. Esto ya sabéis cómo es, se enjuaga, se hace así, se coge el jabón, se tiende aquí nada de esto, se da con jabón bien. Jabón de este, a ser posible, casero de este. Luego la colgamos aquí, queda ya hasta para tarde. Así fregaba, así, así, así fregaba que yo la vi. Ahí está, ahí está. ¿Y ahora los calcetines? Así, 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 así fregaba que yo la vi. La ropa de campo así no se le lleva para casa a la mujer. Se la va aquí, en acá, chupila esta, y si no a campo. Ahora los ponemos aquí, luego los tendemos, mirad cómo queda. Así, 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 así. Ahora la camiseta. Así hacían las mujeres antes, ¿os acordáis? Esto también se cuelga ahora, por ahí ahora, y arreglado. Venga, no lo hemos pasado con la fuente. Ahora cogemos la goma y nos damos un baño. Voy a tener que poner aquí unos colgaderos para la ropa, pero bueno. Aquí yo lavo todos los días la camisa. Ahora le pongo aquí otra ropa y traigo para la chabuela.